Gracias, presidenta. Como se desprende de la propuesta que hacemos, consideramos imprescindible que a la mayor brevedad se convoque un debate sobre el Estado de la Nación. Con lo bien que dice gobernar el señor M. Rajoy, es raro que les cueste tanto rendir cuentas ante la sede de la soberanía popular, que es quien les presta la confianza no en nuestro nombre, también lo saben ustedes bien. El caso es que el presidente M. Rajoy lleva tres años sin convocar un debate sobre el Estado de la Nación. Debe ser que no ha pasado nada en estos tres años. En toda la legislatura no se ha producido un solo debate de estas características. Y yo creo, ya se lo he dicho muchas veces, que la clave es que a ustedes, señorías del Partido Popular, no les gusta el Parlamento ni les gusta la separación de poderes y por eso se permiten el lujo de pasar en moto del poder legislativo. Y ningunean a este Parlamento permanentemente. Gobiernan a golpe de real decreto, vetan sistemáticamente las iniciativas del resto de grupos de esta Cámara hasta el punto de que hay un conflicto que está en manos del Tribunal Constitucional, en el que esta Cámara, el Congreso de los Diputados, les ha dicho a ustedes que la actitud que tienen gobernando provoca un efecto imperitivo absoluto de la iniciativa legislativa de autoría parlamentaria. Se violan con su actitud en el Gobierno al menos dos artículos de la Constitución española y, además, piden prórrogas injustificadas cuando conseguimos que este Parlamento apruebe cosas. Por ejemplo, la subida a 950 euros del salario mínimo interprofesional que nosotros propusimos y conseguimos la mayoría para que aquí se aprobase ya en el año 2016, hace más de un año. Nosotros lo conseguimos aprobar aquí y ustedes, con sus colegas y socios de Ciudadanos, llevan prorrogando más de un año 36 ampliaciones de plazo para evitar que se apruebe una subida del salario mínimo interprofesional de 950 euros. Y también intentan evitar los mecanismos de control. El señor presidente, señor M. Rajoy, ha faltado a una de cada cuatro sesiones de control que tenía previstas y, insisto, desde febrero del año 2015 no hay un debate del Estado de la Nación, toda la legislatura sin debate. El debate sobre el Estado de la Nación, saben ustedes, es una herramienta parlamentaria consolidada para el control legislativo. No es solamente una cuestión de esta Cámara, es también un derecho de la ciudadanía, que tiene derecho a que el presidente y su equipo de Gobierno rindan cuentas ante esta Cámara y que, además, tiene derecho a evaluar de forma directa y no solamente a través de nuestra mediación la labor del Gobierno. Y el hecho de que sea una práctica parlamentaria arraigada hace que sea exigible por parte de esta Cámara al Gobierno su realización, a pesar de que el Gobierno esté intentando, e insisto, lleve ya tres años sin venir a hacer un debate del Estado de la Nación. Les voy a explicar solamente algunos datos de por qué creemos necesario realizar este debate. En España, el 10% más rico de la población tiene más de la mitad de la riqueza del país. ¡Qué patriota el Gobierno que permite esto! Uno de cada diez españoles tiene más riqueza que los otros nueve españoles juntos y juntas. La recuperación ha favorecido cuatro veces más a las personas ricas que a los pobres. El 20% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. España es el tercer país más desigual de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria. El 14% de la población no sale de la pobreza, ni siquiera a pesar de tener un empleo. Y el 58% de ellas son mujeres. Mujeres, los salarios, 23% más bajos los salarios en España que antes de la crisis. El 90% de los contratos firmados en 2017 son temporales. La media de 53 días, ni siquiera dos meses. Desde 2012, la productividad por hora trabajada ha crecido diez veces más que los salarios. El 47% de los trabajadores y trabajadoras cobra menos de mil euros. Ustedes han vaciado el 90% de la hucha de las pensiones, por no hablar de las millones de mujeres mayores que viven en nuestro país con pensiones de miseria que no llegan ni a los 400 euros. Y el otro día teníamos que escuchar a la señora Villalobos decir que lo que había que decirle a los trabajadores era que ahorrasen y que tuviesen un plan de pensión privados. Pues no, señora Villalobos. No, señora Villalobos. Los españoles ya pagan sus pensiones con sus cotizaciones a la Seguridad Social. Y lo que hace falta es que ustedes dejen de saquear la hucha de las pensiones y que devuelvan lo que han robado para pagar con eso el dinero de los españoles. Sigo diciendo, 46 mujeres asesinadas por violencia machista son las cifras oficiales. Si considerásemos violencias machistas todo lo que debemos considerar violencias machistas, aumenta 62 en el año 2017. Deuda del 100% del PIB en este país. 90 personas dependientes fallecen cada día sin recibir la prestación a la que ya tienen derecho reconocido por el propio Estado. El desempleo juvenil supera el 40%. 185 desahucios al día se producen en nuestro país. El precio de los suministros, energía, luz, ha subido un 70% en los últimos años. Y como decía antes mi compañero Rafa Mayoral, hay indicios racionales de criminalidad por parte de las grandes empresas eléctricas en la fijación de los precios. Aumentan las personas fallecidas por accidentes laborales. Los grandes bancos han perdonado grandes deudas a Partido Popular y a Partido Socialista que les dan para presentarse a las elecciones incumpliendo con la obligación de informar al Banco de España. Los recortes han dejado la sanidad pública temblando. Y son los propios trabajadores los que tienen que denunciar que se caen a cacho las paredes y que hay gente que está en los pasillos porque no tienen habitaciones. 7.000 millones de recortes en educación y 25.000 profesionales menos. Y no hay plazas públicas suficientes para todos los niños y niñas de 0 a 3. La mitad de los fármacos que ustedes excluyeron del Sistema Nacional de Salud en 2012 se han encarecido desde que son de pago. Al final, señorías, de la crisis solamente han salido aquellos que no han entrado. Por eso nosotros nos alegramos infinitamente de que tan solo un día después de que nosotras registramos la petición para realizar el debate del Estado de la Nación, el Gobierno diga que después de tres años lo va a convocar. Pero, perdónenme la expresión coloquial, llámenos locos, pero nosotros no nos fiamos. A lo mejor los señores de Ciudadanos que les apoyan a ustedes en el Gobierno y les regalan cada día sus votos para que el señor M. Rajoy siga gobernando, sí se fían. Y a lo mejor los señores y señoras del Partido Socialista que cada vez que se habla de echar a Mariano Rajoy miran para otro lado porque no quieren oír ni hablar de una moción de censura, pues también se fían. Pero nosotros no nos fiamos y queremos que sea este Parlamento el que en un pleno extraordinario obligue al Gobierno, le diga y le exija, como debe ser así, que debe convocar un debate del Estado de la Nación. No nos fiamos porque ustedes dijeron que el rescate de las autopistas no nos iba a costar ni un duro y ya va por más de 2.000 millones. No nos fiamos porque dijeron que eran solo unos trajes y todavía estamos pendientes de que el presidente M. Rajoy aclare quién es el M. Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas. No nos fiamos porque nos dijeron que el rescate bancario no nos iba a costar un duro y ya van más de 60.000 millones de euros. Y nos dijeron que sería mejor privatizarlo todo, pero ya vemos que las privatizaciones solo son ganancias para sus empresas amigas y después la cuenta la pagamos los españoles. Entendemos que el Poder Legislativo debe exigirle al Gobierno la convocatoria de este debate, a pesar incluso de que el Gobierno ya haya dicho que lo va a convocar, porque no nos fiamos de la actitud del Gobierno que lleva, insisto, tres años sin convocarlo. Y por tanto pedimos que se debata en un pleno extraordinario porque la situación que vive nuestro país así lo exige.